Y los palos se caen. Es hora de botar palos a la Camila. A la Camilita. ¡Agua! ¡Apúrate por allá! ¡Abrala! ¡Sí, señor! ¡Es hora de la toca, señor! ¡Es hora de la toca! ¡Apúrate, apúrate! ¡No, a esto no! ¡Un año más! ¡Pásame ese palo! ¡Pásame un poquito! ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Sí, güey! ¡Ay, mal el palo! ¡Ay, que no salte el palco! ¡Ay, que no salte el palco! ¡Ahí está! ¡Toma tu palo! ¡Ok! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Contamos esos palitos aquí! ¡La tuya está ahí! ¡La mía ahí! ¡Es para que no salga la Cami! ¡Es para que no salga la Cami! ¡Cami! ¡Sale por la cocina! ¡Mirad que te puedes pujar el palo! ¡Me lo voy a sacar ya! ¡Ok! ¡Cami! ¡Sale por la cocina! ¡Nos estamos con los palos! ¡Sí, sí! ¡Si no estamos! ¡La puerta! ¡No! 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 ¡La bloqueada! ¡Camila! ¡Camis! 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 ¡Ey! ¡Me hace un azaito! ¡Me hace un azaito, por favor! ¡Ay! ¡No está ahí! ¡No! ¡Está tu mamá! ¡La mamá viento tele en tu foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Trabajarse! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡It's a whisky! ¡Uuuh! ¡Fantasma! ¡Sale! 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 ¡Sale fantasma! ¡Camis! ¡Sale por la cocina! ¡No por acá! ¡Sale por la cocina! ¡Shh! ¡Shh! ¡Rápido! ¡A ti! ¡Sale! 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 ¡No! 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 ¡Es una bruja! ¿Por qué? ¡Esto es boquillota! ¡Anda! ¡Anda por la cocina! ¡Salid! ¡Andate, bruja! ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡Anda a ver si va a la cocina! ¡Anda a ver! ¡Anda a ver! ¡Vas palo ahí! ¡Anda a ver si va a la cocina! ¡Cocina! ¡Cocina! ¡Vamos! ¡Al menos! ¡No! 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 ¡Otra vez, Cami! ¡Otra vez! ¡Mami! ¡Otra vez! ¡Otra vez por la cocina! ¡Otra vez! ¡Ok! ¿Dónde va la perra Rola? ¡Ya, por Cami! ¡Ven por el...! ¡Ven por el...! ¡Ay! ¡Anda por la cocina! ¡Es un zombi! ¡No quiero jugar los zombis! ¡Anda por la cocina, por Cami! ¡La última vez te lo hicimos! ¡Porfa! ¡Porfis! ¡A mí! ¡Hola, Gigi! ¡No! ¡Porfa! ¡Mírame! ¡No! ¡Gigi lo haré! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Feliz! ¡No! ¡Darte! ¡No! Ok, está bien, todo bien, todo bien, más palos, así que no pasé. Ya, 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 ya. Está bloqueada el pot. Oh, lo cerró. ¿Qué? Lo cerró la puerta. Oh, ya. Otro intento más. Ya, pobre. Ok. Oh, ya, 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 ya. Uy, 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 uy. Abre. No tendría que salir por ahí, po. Cami, ¿por qué saliste? Es hora de romper Ok, tengo que romper Ok, con una sombra Hola Hola Perdón, pero yo voy a salir No te lo voy a dar Anda Anda, anda Anda tiro, anda tiro Abrir la puerta Anda tiro, abrir la puerta Anda abrir la puerta No, pues yo quiero tener un ratito ¡Fue a abrir! Ya, polonzo ¡Fue a abrir la puerta! ¡Fue a abrir la puerta! Yo grabo para que... No ¡No! ¡Póngalo así! ¡No! ¡Póngalo! ¡Póngalo así! ¡Póngalo así! ¡No, el otro lado! ¡No! ¡No grabes así! ¡Tú dijiste así! ¡No, dije así! ¡Ya! ¡Ay, al caer! ¡Ay, al caer! ¡Abre! ¡Abre! ¡Oh! ¿Ya? Pásamelo ¿Puedo tenerlo un ratito yo? Ok Tú eres bonito Pásamelo Pásamelo Espera Te voy a decir algo a los youtubers Te voy a decir algo a los youtubers ¿Conocen a Pikachu? Me lo dicen ¡Toro conoce a Pikachu! Si me dicen se conocen el que canta Bebecita ¡Bebecita! ¡Mi bebé! ¡Toro conoce a Bebecita! ¡Conoce a Toro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy! ¡Fue tranquilo! Eh... Ok ¡Suscriptores! Necesito que... Yo tengo... ¡Dale cuarenta mil likes! Por esto... ¿Qué es lo mejor? ¡Siete millones! ¡Muy! Ok Le doy como cincuenta mil likes ¡O cincuenta millones likes! ¡Dale! Si le gusta el video... ¡Suscríbete a like! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Es muy gracioso! ¡Oye! ¡Tu guatita!